Me parezco cacho ¿Tenés miel? Miel, sí, la que sale de mis labios ¡Ah, bueno! Vení, vení que te chapo, dame miel, por favor Ya, te queda con Fórmula 40, ¿eh? ¡Ay, qué rica miel! ¡Me encanta esa miel! ¿No sé ya quién es el típico? Ay, perdón, te rogué la silla Con cuidado ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Qué divertido! ¡Qué lindo domingo, amigos! Solazo a pleno en Buenos Aires Ya casi que se siente el verano Es impresionante lo feo que está Realmente, está casi que llueve por momentos Está nubulado Por lo pronto está como agradable En cuanto a la temperatura 17 grados la actual Pero te digo que parece en las 7 de la tarde Del oscuro que estoy viendo Se hizo de noche en plena tarde Bueno, lo importante es que acá le metemos La mejor de las ondas ¡Hola! Bienvenidos a todos Esto es Fórmula 40 En vivo hasta las 10 de la noche Vamos a ir activando con muchos éxitos En el 105.5 En los40.com.ar Y esta historia se arma a través de las redes sociales Ustedes nos cuentan qué pasa en este domingo ArrobaLos40ar Estamos en Twitter e Instagram En nuestro país Los40Argentina Somos la radio oficial de Bruno Mars en la Argentina El 25 de noviembre Estamos todos ahí en el Estadio Único de La Plata The Bumps Llegan el 20 de septiembre Al Luna Park Nosotros también te llevamos Y con ellos abrimos este Fórmula 40 Junto a Tini Te dicen It's Alive ¡Hola! Soy Cris Banadía Vamos en vivo hasta las 10 de la noche Entre éxitos y vos En Los40 Argentina Bienvenidos ¿Vos también rompiste esta sella? ¿Eh? Están más altas esa sella No, pero se va todo el... Parece un coche cama Bueno, ¿cómo andan todos? No, ¿qué hago? Espera, recién me veo Tomando No, sos una señora En la taza de Racing Sabé de quién es ¿De quién es? Ay, qué cagada Bueno, yo... ¡Correste! La primera taza que encontré Yo la entré ¡Hola! El té con limón es horrible Me encanta el té con limón Pero no le pusiste azúcar, papi Eso falta Pero pará Banadía tiene todo preparadito A ver, en la... En la pana... No, no es... No es un saquito de té con limón Es limón posta Tenemos cucharita, todo Qué sueño, papi, ¿no? No, está tremendo el día, ¿eh? Decí la verdad, sos de Racing No, no soy de Racing Decí la verdad Soy de Boca Los últimos ganadores del campeonato Y estábamos juntos cuando ganó Boca ¿Te acordás? Sí, estamos en otro estudio Que estábamos haciendo... En la semana, fue En la semana, sí Es verdad Cuando tenés razón, tenés razón Poquita vez Té con limón Sí Hoy el día está para... Y ustedes ponen Yo completo con... Té con limón Hoy está para... Dormir empanada ¿Cómo es el tema de dormir empanada? Qué lindo Para mí es tan poético lo que dijiste Que se tiene que enterar la gente Cuéntale ¿Cómo es? Dormir empanada es... Hoy a la noche, antes de dormir Mamá hace unas empanadas de... No sé, a mí me gustan las de carne Pero puede ser de pollo, jamón y queso ¿Te gusta la empanada? Pollo a la crema ¿No? Sí, sí, sí La crema está buena A mí me gusta La crema de verdeo ¿Vos sos buena con la empanada? Ah, ricas empanadas Ah, sos ricas empanadas Sí Dormir todo el día A Nelson le encanta la empanada A Nelson le encanta la empanada Se la come... Se come de media docena fija Capaz más Ahí está más rico, un poquito Menos agrio ¿Dés dónde? Somos... Somos grandes, eh Dice Lucas Graciano No tiene nada distinto este domingo Todos los días son aburridos para mí ¡Ay, Elian! ¿Qué te pasó, guachín? Está para hacer abdominales a full Esa es la actitud que quisiera tener El otro dice Dos abdominales no puedo toser de lo que me duele Dos y seis Uy, mirá, en Brasil es día del sol Venga Día del sol ¿Por qué no estamos en Brasil? Qué ganas de irme a Brasil, por Dios Está para todos menos para estudiar Para mí, hoy es un gran día para estudiar Porque es como que todos van a estar aburridos en casa No va a haber ningún buen plan Y digo, guay, ya está, vamos a estudiar Para mí hoy es un gran día para... Para poner pelis todo el día Para ponerla, pensé que iba a decir Nooo Las pelis en la... Poner las pelis en Netflix Dice... Pará, hice carrot de zanahorias Carrot no es zanahoria en inglés Estoy un poco confundida Sí, es carrot... ¿No sería tipo un budín? Carrot de zanahoria Pero carrot es la zanahoria en inglés Carrot cake Carrot cake Carrot cake Pero carrot de zanahoria es como una redundancia Como pizza de pizza Como empanada de empanada No, como pizza de harina Bueno, puede haber pizza de... No sé, no me voy a meter en esos quilombos Que yo no entiendo nada Ah, carrot de zanahoria Uy, pero... Ah, es un pastel de zanahorias Pastel de zanahoria Ah, pero estás muy bien vos, Janina Guzmán Te mandamos un beso Toma, tomate el medicamento, nene ¿Qué onda entre ustedes? ¿Se tienen ganas? Para mí, Caro, te tienes unas re ganas ¿Por qué yo y Noel a mí? Dale Ya, la gente vio lo que hiciste Me lo chapé todo Viniste acá, me encaraste a nadie Pero ¿sabés qué pasa? Que ahora yo tengo un lindísimo minicomponente en mi casa O sea, me sacrifiqué por mi familia Toma Mirá la medicación ¿Entendés? Mirá, uy Te doy... Ah, no, tiré Toma No, es como mi Hoy estamos medio para abajo, ¿no, Cris? Hoy está complicado, ¿eh? Ustedes dos se tienen... Anda, anda pasando así Ay, pero no llego, papi Córtenla Para mí, Marquitos, te tienen muchas ganas Ustedes se tienen ganas Somos los mejores aguante boca Un saludo tuyo, me muero Qué fío acá, ¿no? Te amo mucho, dice, mira Saludos de Neuquén Mandá saludos, los escucho de Neuquén Día de Netflix a full Hoy es un gran día para dar besos Y a PlayStation 4S Ay, me encanta jugar a la Play ¿Cuál es tu mejor? Trato de estudiar y hacer un directo Mi mejor, eh... El Mortal Kombat Mi mejor desempeño Aposta Marísima Soy harta de gamer Hacen Muscari siendo movilero Sí, un poco con mi No, no, sabés que la robaron Cuarto del día de la Play Cuatro... Miren, tengo los lentes Bajo este, en el citón Saludos, chicos ¿Cuánto le queda? Cuenta No tiene, veinte No tengo que tocar tanto el micrófono Mostrarle a la gente lo que hice yo No, ves que se ve toda... Bueno, pero hay que demostrar Ahora lo compré Esto hizo Cristian Rompió el micrófono Niki Jam N-I-C-K Niki Niki Jam Sonando con Hasta el amanecer En el minuto 8 de las 4 de la tarde 17 grados Temperatura en Buenos Aires Estás en el fin de semana Del 105.5 Arroba los 40 Estamos en Twitter e Instagram Ya hay un montón de mensajes Por ahí está Pau Que dice Hola chicos Escuchando el fin de semana Del los 40 Romy Mendoza también Dice Aguante las 105.5 Las fanáticas de The Bums Dicen It's a lie en los 40 Que buena onda Ahora Chano Nice to meet you Hola amigas Cabel Bueno, el vivo va a ser así Así Tenemos esta onda hoy Estamos como... Re domingo, perdón ¿Nos vamos a quedar callados? Estamos para dupla de noticiero Buenas noches Estas son las noticias Sube el dólar Se encuentra en este momento posicionado a 18 No te queda para nada No te queda para nada No, no, no ¿No vas para el noti? No, no das, no das Yo tampoco Pero si Simón Ferchu El negrito marinero Ahora está en un noti Pero es descontracturado Ah, para ese sí podemos llegar ¿Vos decís que no damos para el noti? No, para mí no Bueno chicos Ayer tenía tanta... Tanto entusiasmo en la previa Que rompí un micrófono ¿Quién no te daría la vacuna, Cris? No, la medicación, dice Dice la medicación, no la vacuna Ay Dios Hacen buena pareja que Cris no te duermas Cris, no te duermas Pasen algo de Daddy Chapen ahora No, ya está, ya lo filmamos Ya está, ya pasó ¿Ustedes qué se creen? ¿Qué se creen? Vamos a chapar cuando nosotros queremos ¿Vieron el clásico ayer? Sí Ana boca Eh, pasen algo de 100 Si dos recién pasábamos Recién, eh Hace instantes Pero yo no Así que voy a pasar Y los lentes caros No sé Me los oí en casa Y los re necesito Estoy así todo el día Me voy a quedar así Auspíciate Los 40 Son de boca Él es de boca Él es de boca Tienen la tacita de Racing Todos los fanáticos de Racing De la KD Somos los Pels ¿Te acordás de los exitosos Pels? Sí, pero no lo vi No, yo tampoco ¿Por qué? Porque me recuerdo Era Carla Peterson Y Maica Migorena Porque no se nos dijeron Porque me gusta la idea Ah, por el noticiero Claro Son dos aparatos Ay Aparatos Ay, no Re barriarlos Chicos Los veo desde Salta Claro Por fa Hacemos un favor Partile la boca De un beso por mí ¿Por qué? Va a ser algo de Daddy El remix de Ciencia ¿Qué Daddy? ¿Qué Daddy? ¿Qué Daddy? ¿Qué Daddy? ¿Qué Daddy? ¿Qué Daddy? Uy, no te Nunca te tocas Harry Styles Harry Styles nunca me toca ¿Qué? ¿Qué ganas de que me toque Harry Styles? ¡Ah! Me tienen harta diciendo Daddy ¿Daddy qué? Pará, Nelsitón ¿Vos trajiste lo que prometiste? ¿Vos cumpliste con la puerta? Yo te hice una pregunta primero Y vos me estás contestando ¿Qué te dije hoy? Hoy le dije a Nelson Que solo los boludos Responden una pregunta con otra pregunta Te vas diciendo Perdóname Con las 91 personas que hay ahí Te dijo boludo No, en ese momento No, que me autodije boluda Sí, se dijo boludo O sea, reconozco mi boludez Bueno, y ¿Qué trajeron? ¿Puedo hacer parte? Te puedo ir a dar un abrazo, boludo No, me hace contagiar Yo también estoy apestada Andá, andá, abrazarlo ¿Por qué yo? Porque trajo facturitas Mentira, no las vi Mostramelas ¿Por qué estaba esperando a que llegue yo? Yo traje masitas Vení que me va a mostrar el cañoncito Ay, qué border que soy Mirá, yo traje masitas Comenta una masita No, no, no Paso de eso Esto está viejo ¿Por qué está viejo? Ya tenés 23 Bueno, y vos Mentira papu ¿Tenés la verizo? Tenés nariz de chancho ¿Cuál te los dos? Vos Yo tengo una rena Un renazo Una renapia A mí me hubiese gustado Tener una renazo Una radio Porque es muy grande Es muy larga Te está vendiendo demasiado papi Adiós Tengo que dejar de tocar el micrófono Larga Inecesariamente Lo vas a romper de nuevo ¿Vieron lo que hice ayer? Yo todavía no lo puedo entender ¿Qué hiciste cuando te enteraste vos, Nelson? Se acababa de risa Conmigo Nos reímos toda la mañana de vos ¿Qué dijo Tina? Sí Todo el día Estuve a punto ¿Sabés qué estuve a punto de hacer? De dejarlo todo armadito Como para que se le rompa al próximo que venga Tina con todo el amor que te tengo Lo primero que voy a hacer Se van a acomodar Y se van a reconocer que fui yo ¿Cuándo le queda? Ah, falta una banda Ok Que me chumea las cosas Porque llegó un Whatsapp y viste Siempre chequeamos los Whatsapps El ex One Direction Harry Styles Lanzó Two Ghost Este nuevo sonido De su exitoso disco homónimo Así que ya está listo Para meterse en el único chart oficial De la República Argentina Del 40 al 1 cada sábado A partir de la 1 de la tarde En vivo Acá en el 105.5 Todos a votar, eh En los40.com.ar Porque ustedes deciden Cuáles son los éxitos Acá en el 105.5 4 de la tarde 15 minutos en todo el país Bueno, ¿qué pasa? Me pica Caro, ¿cuándo me vas a regalar Una calcamonía de los 40? Cuando vengas a buscarla Yo tengo un manto Las tengo todas sin cal ¿Me das una? Las tengo todas sin cal No, no soy Evelyn Voto En HB ¿Por qué? Evelyn es... Evelyn es Evelyn Y ella es... ¡Caro! Eve es Evelyn Yo sé, claro Caro es caro ¿Se murió? Es lo que te da Nuevo sonido Me encanta cuando dice Evelyn Este es el puesto número uno En los 40 O sea, ojalá fuera Evelyn Siento vos, Evelyn Yo nunca voy a poder hacer eso ¿Vos también tenés altavoz? No, yo no tengo altavoz ¿En el celular tenés altavoz? No, yo no tengo altavoz? No, yo no tengo altavoz Para ver... ¡Ah! ¡Mira la crámos, boludo! ¡No sabía! ¡Yupi! ¡Yupi, yupi! Chris ¿Ambos qué? A ver, nos va a grabar ya Chequete Chicos, ¿qué dice al aire? Chicos, ¿qué dice al aire? Chris, estás repálido ¿Qué te pasó? Es la luz de la computadora La luz de la computadora Chicos, esto es muy sexual ¿Qué les pasa? Hay menores mirando todo esto No voy a responder ¿Me explicás cómo llegan a esta pestaña? Ya sé la identidad de Chris Vanadya Ditz ¿Quieres saber quién es? Yo sé quién es Yo quiero saber quién es ¡No, no, no! ¡Vemos la boca! ¡Por favor! ¿Quién es? ¿Quién es? Queremos saber ¡Contalo ya! Alto chanta, te dijeron ¿Chris, querés ser mi novio? Chris, estás pálido Chris, estamos todos preocupados por vos Por mi palidez Chris Vanadya Ditz Queremos saber quién es Chris Vanadya Ditz ¿Chris? Han videos de YouTube El Insta tiene gripe Se quedó sin audio, dice ¡No! A ver, Swift Ese Flecky Uy, se están volviéndolo Sí la identidad de Chris Vanadya Ditz ¡Pero contala! Si la sabés ¡Queremos saber! Qué buena onda, chicos Se le van a la tarde del domingo Y eso, estamos re abajo hoy, eh En general estamos ahí Al top ¿Pueden pasar a Belpintos? Carlos, el domingo que viene voy ¿Me regalás una? Regalame una a mí A ver, mostralas No tengo el termo acá Son los termos oficiales El merchandising Oficial de los 40 Los todos los más famosos Yo no tengo nada Es el nivel de jerarquía Que tiene cada uno Dentro de la radio A mí me dieron etiquetas ¿Me dieron una etiqueta? Unas cuantas me dieron A mí no me dieron nada Ay, Dios A ver Cris, ¿conocés la música de Belinda? Sí, por supuesto No, de Belinda No, no La fenelovera de Belinda Se lo voy a contar por pistas quién es Cris Vanadya Ditz Qué divertido Sí, la verdad que a mí no me dieron nada Tengo todo lleno de los 40 No me dieron nada, chicos Pero tengo todo esto ¿Por qué tenés todo esto? ¿Te mandaste a hacer tarjetas? No, son de los 40 ¿Por qué vos tenés? Otras son mías Otras son viejas Me das una de las tuyas Me gusta tener las tarjetas de mis amigos Tengo de todo ¿Algo más querés romper hoy? Estás dulce Querés pagar todo el estudio nuevo No sé cómo es la onda Esta es de la otra temporada Y esta es de la otra temporada Yo las muestro Esta está mejorcita Esta está mejorcita Esta está mejorcita Es la última Siempre uno mejora, ¿no? No, claro Pero esta no Esta no Toma, Toma, papito No las quiero Ah, me las quedo, me las quedo Bueno, pero tanto Ahí está sola Me llena de mugre la billetera, nene Siempre llega de mugre, no de plata ¿O viste que Desde tiempos inmemorables Que salgo así? Con la boca abierta ¿Viste que el otro día Cuando estábamos sacando la foto Todos te decían Cerrar la boca, van a día Sí ¿Y lo es? Como que te gusta que te entren moscas Así sale, va Ayer un vago me pone Eh, que sonreís tanto No puede ser que Estés todo el tiempo de buen humor Y me barregaba por eso Qué gente mala onda, che Chris, Nelly está re interesado Capaz nos puso mute A mí me tienen mute todo el día Bueno, este es el segundo Después de la tanda, ¿no? Sos pollo, Chris dice Chris, soy Rocío Antonella López De Buenos Aires, Argentina San Miguel ¿Cuándo viene? ¿Te acordás, Chris? ¿De qué? Pista 1 Hace unos meses la conociste En persona a Chris Vanadie Aditz ¿Qué es? ¿May? Maychu May, May, ¿cómo es? Ya sé quién es Ya sé quién es Tiene una calco Me sobe Ves bien porque cerrás las cejas Para ver si no Ve un carajo Perdón Desde Salta ¿Sale mate? Sale mate hoy, ¿no? Julieta, sale a la repe los fines de semana No, lo único que me faltaría es hacerlo Todo a la vez Todo Te ponemos una cámara acá Cámara 1, cámara 2 Nelson te va operando Traemos a tu compañera Sale como trampada En la radio sos vos, mi compañera Chris, saludame Hermosa tu camisa, Karol Mate, dulce Hoy no me vas a bardear la camisa, ¿no? No Pero parece Siempre me bardeás todo lo que tengo puesto Parece una camisa Ombú ¿Por qué ombú? Esa que se usan para trabajar Se llaman Ambo No ombú Ombú es la marca ¿Qué marca? Mamá O no Nelson ¿Qué son? Ombú Ropa Indumentaria de trabajo Ombú, tomá In your face Ay, nada que ver Mirá Aquí está tu camisa Nada que ver Te falta el casco Ay, no Uy, Dios No lo rompas Por favor Guarda con eso ¿Cuándo le queda? Escriban que los leo Eso no tenía No tenía contenido de bloque Dale, escriban que los leo Escriban que los leo Vamos, vamos, vamos Todos escribiendo Vamos, Never Ponies Vamos, vamos, vamos Con garra Coraje Con fuerza Escriban ¿Cuándo le queda? 25 I can't feel my face The weekend sonando en el fin de semana de los 40 Abrazo para todos los que se mandan a través de nuestro Instagram Arroba los 40 Arr por ahí Lucas Graciano dice presente Escuchando el 105.5 Dice Emi también Manda saludos Rolón Jona Desde Chaco Dice presente Ayer fui a un boliche Dice Rocío Y dice Pasaban todas las canciones que pasan ustedes en los 40 Pero claro Porque somos la radio que marca tendencia Ahora es momento de escuchar a Lali Espósito Esto es Unaná En el 105.5 Guap En realidad no dijo eso Dijo que no la dejaron entrar por sus zapatillas Pero no va a decir eso al aire Porque tenía zapatillas Dice Rocío Y viste que hay boliches y boliches Hay algunos que no te dejan pasar Con zapas ¿O no? Si Hay boliches y boliches Pero bueno En realidad Cada uno debería salir con lo que se le cante Cris Bonadía Ditz Puede ser May o Ana Ah claro Ana también la Ana Ana también vino a la puerta del canal Y trajo torta y todo Y una vez al aire yo dije ¿Es Ana o Ani? Y me dijeron Desde Cris Bonadía Ditz Haciendo un tarabezo loco Desde Cris Bonadía Ditz Que bueno que lo he emitido Porque está bueno Reconocer lo que es uno No Desde Cris Bonadía Ditz Comunicaron Desde esa cuenta Yo creo que le voy a hacer una noti Y subirle a la web De todo esto Si no Es más Para mi que la levantan todos los portales ¿Sale en paparaz? Si No No sabés que para mi salen caras Viste que ahora se está más ahí Más al top Bueno Yo la tiro Dice guardo con eso Y él es el que rompe todo Dice Mica ¿Por qué me sacan la ficha tan rápido? Quiero escuchar 3 AM de Jesse Joy ¿Viene? Tiene que venir en un ratito ¿Viene? Yo ya la pasé Bueno y si vos estuviste antes que yo Es obvio que ya vas a pasar todas las canciones Siempre Mirá En el nuevo sonido de las 6 tenemos Jesse Joy Quiero escuchar CNCO Hey DJ A ver si CNCO viene En la próxima hora ¿Sabés que tiene record de permanencia? CNCO Hey DJ O Reggaeton Lento Hey DJ ¿Dónde te escriba? Estalo en Twitter Vas a ver Ibas a tener que cerrar la boca A ver Capra Del 40 al menos Reggaetón lento, toma Vos tenés 34 semanas en un chart Cris acá pintando con lápices Acuarelas La estrategia piden por ahí San Francisco Bueno chicos, quiero que se sumen Al aire de los 40 ¿Cuál es el poder de improvisación? Ah, debe ser por el aire Por lo que dije al aire Cris, mandame un saludo Voy a dejar la duda Dice, ¿quién es Cris Van Aiex? Un luchi Para este me parece que es el hermano De Mayra Estefania Paz Mayra Estefania Paz Yo la tengo La tenés Sí Bueno, tenía un hermano De Luciano Y Abrí también Tiene un hermano que es Luciano No sé, debe ser ella Maichu Sabés que subió un video Yo vi el video El hermano le está amenazando acá ¿Entendés? ¿Por qué lo amenazamos? Con que va a decir quién es Quién es, quién es Ah Y ahora dice No Es Annie, dice Rocío Que está re linda Y si quiere ser mi novia Es que me pagó 100 pesos Para que no le diga Claro, ese es el hermano Es la hermana Pero si está Yo lo sé Hola, soy de San Luis Estoy trabajando en un taxi Pablín Gracias, loco Por estar del otro lado Me encanta No manejes si usas el celular Está en el semáforo Ah, perdón Qué bueno cuando subís un taxi Está la radio Me encanta Y si no se los hago poner ¿Escucharon lo nuevo de Axel? Me encanta ¿Aire? Ser Se llama el nuevo disco El nuevo disco Como el show Vos sos muy lindo Cris, dice Rocío Tengo cara de caro Yo tengo razón La cara de caro de yo tengo razón Y no tenía razón Tenía razón Porque era reggaetón lento En el récord de convivencia Bueno, lo digo, dice Tu, 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 tu Señoras y señores En este domingo Cuando pensábamos que nadie Emocionante podía pasar Vamos a conocer La identidad Nada más y nada menos Que de la cuenta De Cris Guaradí Ay, un bajo Edith No, no, no No, no, no No, no, no Vas a romper algo Ay, los pelos Ayer estaba a punto De subir una La foto A los 40 Así Así Quiero estorbar Mirá Ay, ay, qué feo Cuando subís El pelito flower El pelito pa'l costado No va ¿A que no tenés más? No, no sé No se anima Ay, no se anima Él tiene que salir fachero en la foto No se anima Y antes Cuando yo usaba el pelo así para el costado Pensaba que era malísimo Tirármelo para arriba Y ahora es como Se ve como un look medio Johnny Bravo ¿Lo dijiste alguna vez? No ¿Cuál es el secreto para que quiera así? ¿Parado? Y bueno ¿Qué decís? Hay gente acá escuchando Le escuchó todo el Instagram Eso es un desastre Eso es un delicado Nene Un poquito de cera En el pelo Y queda parado Un poquito de cera Les digo porque Cris va a ir a Edith Pasa el red Tan lento Me dijo que les diga Es May Es May Ahí está Es May Se develó el misterio Caru Saludos Cris y Caro ¿Han visitado México? No tuve No, ojalá No tuve el placer Ojalá pronto Yo mientras que dibujo los escucho Saludos desde el control de Crónica TV Dice Matías Crónica O una morocha Que trabaja en Crónica Caro creo que se llamaba Y no eras vos ¿Cuántas canciones pasaron? Es el amor Bueno, salgo en la siguiente Nelicitón ¿Les gusta lo nuevo de Sebastián Yatra? Devuélveme el corazón Ahora dice que no tiene más sentido la página Se acabaron las fotos de Cris Vanady a Edith No, no Se acabó Lo que se daba Ya sé Podés convocar gente A que se sume Sabés que con mi cumpleaños digo Ya está Voy a hacer la gran Vos me lo dijiste Te va a pasar como una guada Y no te va a ir nadie Ay, pero te fui todo el mundo Yo no, yo no lo dije Yo no lo voy a sumar Bueno, pero ya me lo había dicho Comí unos sanguchitos de cordero No sé de qué era ¿Quién vino? Contale a la gente quién vino de la radio Al cumpleaños Todos No vino Barbie No vino Barbie No vino Peppa No vino Juano Pero Juano está en Está en New York New York Es más fácil decir los que no vinieron Que los que sí fueron Porque éramos casi todos Vino Romy Fue Romy Fue Tina Fue Fer Fue Juani Fue Marinita Marinita Moroni Chicos, estoy trabajando en una cancha de fútbol Y les puse los 40 a los jugadores ¡Qué genio! Sos crack total, Nico No, pará Me voy a anotar saludos interesantes que vi por ahí A ver Toma, agarrá mi Tenemos un tachero Tomá, tomá, tomá No, no anda bien eso Bueno, yo ya me voy a ir a dormir la sexta Estoy poco pasada rosca Mirada que no te quiere y no, no lo hará La tercera lapicera que pierdo en menos de tres días, loco Y tú te vas Pero me jura que va a cambiar Acá está, acá está No sé qué hacer Ni cómo actuar Suile Él nunca va a teotarte Nel, te pide que le subas el volumen Y yo te doy mucho más que eso Cada vez que me muero por ti Cada vez que me hablas así Pero tengo dueño Aunque de noche contigo sueño Contigo yo me he vuelto loca, loca Bueno, ya está No rompa las luces también Se van a quemar las luces Yo le he hecho la culpa a Cristian Maradilla Está todo grabado Y estamos en vivo Hay 67 personas de testigo Que vos querés Si vos me he vuelto loca, loca Bueno, tenemos Al señor que está trabajando en el taxi Al que Es pedacini Y para enamorarse hay que estar loco, loco Es pedacini que dice Mitaje Mitaje Nada ¿Qué? No, nada Hola, Karen Ah, estoy trabajando en una cancha de fútbol Y le puse los 40 de los jugadores Nicolás Nicolás Jugadores Son unos platos Caro veneno Tranquilo, Cris Está sacadito Son recopados Los grandes La radio De Nico Ah, desde el control de Crónica TV Lo voy a decir con otras palabras ¿Vos sabés quiénes escriban la radio? ¿Otra vez? Hay menores Esos pelos Ah, estamos leyendo mensajes viejísimos Andá, pará Uh, perdón Uh, cómo flasheamos Bueno Saludos originales para acá, eh El Prince Charles Suárez Me encanta Tengo a mi amigo Juan Cruz Fiaco Que está relatando en FM Ser, creo que se llama ahí El Prince Charles Suárez Cris, tú lavas, planchas, cocina, trabajas Y además estudias Ya te podés casarme Todo menos Lavar, planchar y cocinar Las primeras 5 cosas que hiciste Cada luna llena Con un besote Y tú nunca vas a tratarte Claro, Cris te baja el rating Echalo eso Y tú nunca vas a tratar Con un poco de amor He tenido un beso Y yo te voy mucho más que eso Sabés que me muero por ti Cada vez que me hablas así Pero vengo dueño Y dice Maite Perroni, Cali El Dandy Loca, sonando en el minuto 33 De las 4 de la tarde Abrazo para nuestro amigo Andy El Tachero Que nos escucha desde el taxi Que lindo subirse al taxi Y escuchar el 105.5 También está Mitaje Que desde Espegacini Dice Todo Espegacini Está prendido a los 40 Nicolás está laburando En una cancha de fútbol Y están ahí los pibes Jugando a pleno El fulbito del domingo Y no importa si llueve o no Hay que ponerle garra Corraje también Never Ponies Y ahí están todos Escuchando el 105.5 a pleno Desde el control De un gran canal de noticias También nos confirman Que están escuchando La radio de los éxitos Pero estamos en todas partes Somos la radio que marca tendencia Somos la radio de los éxitos Somos los 40 Argentina Ahora es momento de presentarte A Shawn Mendes Stitches En el 105.5 Te doy la intro Porque no tengo Bueno Tengo que sacar la foto Chicos Así que Me tengo que ir Al menos Si esta Perdón Nos vamos Chao Acá En el estudio de los 40 Estás re arriba Dormido Sobre ¿Halo fuiste? Algún luna mía ¿Cómo es tu voz? Muy luna Soy nadie ¿Mari? Nadie Nadie Linda Nadie Todas mis amigas Llevaste lindas abidas A mi cumpleaños ¿Viste? No me van a hacer quedar mal Mará Muy bien Todas muy lindas Sí, sí, sí Todas muy lindas Buena onda ¿Cuál es la que más me gusta? Una Yo ya sé Me parece ¿Sí? ¿La de la torta? No, la de la torta Escuchamos Ah, es cierto No, no Hay una que Le voy a llevar Un pedacito de torta Por un momento Ajá Me dice Mira, la verdad Que no tengo ganas Pero si me la traes Vos La como toda Atrevígame Mi amiga ¿Así te dijo? ¿Rubia o Morocha? Rubia Ah, la única rubia Sí Espero que no esté No bien Porque encima Esperemos que no esté mirando Pero no le dijo Que íbamos a tu comprensión Que un hombre hermano No Qué bardo Claro Bueno, el novio No debe estar mirando No, no No, no La de Bruno Mars Para mi esposo Es la próxima canción Es la de Bruno Que viene La va a hacer muy bien En mi cumple Fue un alto cumple No paré de reírme No paré de reírme No paré de reírme No paré de reírme Gracias.